Por eso el ataque que venimos sufriendo, por eso el ataque que venimos sufriendo permanente cuando llueve, ustedes ven en la ciudad, se inundan ciertos sectores, por supuesto, pero son los sectores más bajos, donde las bombas por ahí no funcionan, no dan abasto, pero ya nos sacan fotos como que está todo destrozado y no es así. Tratan de hacernos malas prensas y la peor prensa que nos quieren hacer es cuando dicen que el doctor Ibrard lo quiere correr a yo, ¿y por qué me va a correr si yo estoy trabajando para el pueblo y estoy trabajando para el mismo proyecto que él? Esa es una mentira más grande que una casa. No crean esas mentiras que hacen correr porque ya no saben cómo instalarse ante la sociedad. Y no se van a instalar en la sociedad si no le hablan con la verdad como este intendente. Y no se van a instalar en la sociedad si no tienen la humildad de hablar y abrazarse con la gente, como lo hago yo. De recorrer los barrios, de abrir la puerta del municipio para que cualquier vecino se acerque y hable con este intendente. Eso es lo que falta, humildad, humanismo, amor hacia la gente. Por eso yo digo, porque yo ofrece el candidato de la gente. Ustedes son mi jefe y a ustedes no le voy a fallar como no lo he hecho hasta ahora. Por eso, de corazón les pido, acompáñennos el 16 de junio junto a Mari Núñez y todo su equipo para votar allí por el plan, un gobernador, un gobernador, un gobernador, un gobernador, un gobernador, porque tenemos que ser, el peronismo tiene que recuperar la cantidad de concejales que tenía antes. Hasta la victoria, compañeros, los quiero a gusto. Viva Perón, viva allido.